sobre el incremento de la pensión, cómo ha venido evolucionando en dos mil dieciocho. En el gobierno anterior se entregaban mil ciento sesenta pesos a los entonces beneficiarios. A partir del dos mil diecinueve y en cumplimiento del compromiso que el señor presidente hizo a lo largo del movimiento que dirigió, dos mil quinientos cincuenta pesos fue el incremento al que llegó en dos mil diecinueve y en este año dos mil veinte estamos en dos mil seiscientos veinte. Este incremento, como ya se ha comentado, las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión y para el dos mil veintiuno, bajo la misma instrucción del señor presidente, la pensión será de dos mil setecientos pesos. El bimestre. De tal manera que nuestros adultos mayores y personas con discapacidad recibirán este monto para el próximo año.